¡Suscríbete al canal! Bici Contigo y la Comunidad ¡Bici Contigo y la Comunidad! Hoy en Bici Contigo Tendremos el carnaval de más setenango desde Guatemala con Heli Merino Y el Dr. Camacho nos hablará sobre las vitaminas Lleva tu carrito de C&G Lleva tu carrito, Lleva tu carrito Tu carrito de C&G Jorge Castedo de Lleva tu carrito Ups, perdón De C&G Imports con los especiales y descuentos de este fin de semana Comenzamos ya ¡Bici Contigo! Usted está viendo Bici Contigo Feliz sábado de la mañana Stephanie Gamboa y Alejandro Negrón Y sean todos ustedes bienvenidos a Bici Contigo Usted está viendo Bici Contigo Y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares cada sábado aquí por Univision Y una de las cosas que hace Bici Contigo es que le da cobertura a los carnavales de Latinoamérica Así es Alejandro y bueno hoy no es la excepción tenemos una cortura muy especial pero quiero recordarles que usted aquí ha podido disfrutar de los carnavales de San Alejo, San Miguel, Intipucade, mi queridísima Barranquilla Un besito para todos los colombianos Y bueno tenemos muchísimos más carnavales y en el día de hoy que tenemos Alejandro Bueno por qué no nos preguntamos los muchachos de producción a dónde quieren ir en el día de hoy ¿A dónde? Guatemala 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 Así es Pero no lo escuché un poquito más fuerte a ver Guatemala Así es bueno y en el día de hoy tenemos a nuestra queridísima Geli Merino que se encuentra en Mazatenango Así que ustedes no pueden perderse estas imágenes Hola que tal amigos de Bici Contigo estamos transmitiendo desde Mazatenango, Guatemala Estaremos llevando para ustedes las imágenes del carnaval desde aquí la ciudad del venado Visitaremos todos aquellos lugares donde mucha gente se da cita para celebrar estas fiestas Están de aniversario Así es visitaremos lugares como por ejemplo la feria Todos aquellos celebraciones, partes donde la gente está disfrutando Hablaremos con la reina, hablaremos con el alcalde Tendremos información muy importante sobre esos lugares que cuando usted visita Centroamérica y viene a Guatemala Usted no puede dejar de venir a celebrar y a visitar con esta gente tan linda Así que qué le parece a usted si conocemos un poco de esta celebración Y recuerde que estas imágenes están llegando hasta sus hogares gracias a CNG Import, su dealer amigo Así que continuamos en esta ciudad del venado en el carnaval de Mazatenango Música 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas Lo caliente del sol que se te metió y no te crees que apagena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema fuerte el trilento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Bueno y nos encontramos aquí en el centro de la feria Estamos ubicados en un punto donde ustedes pueden encontrar el pan La comida típica con unas garnachas Tenemos muchos juegos, tenemos por ejemplo aquí la fruta Como la preparan con ese chinguito, con anuaste, con limoncito Tenemos muchas cosas y desde aquí nosotros les vamos a mostrar Cómo se divierten en este sector de la feria Tenemos juegos, tenemos comida típica y tenemos muchas cosas más Así que acompáñenos a conocer un poco de esta feria de Maza Tenango desde Guatemala Bueno y aquí ya empezamos a sentir un delicioso olor a carnita, cara Usted no se imagina, estoy en el puente de Doña Flori ¿Verdad que se le antoja? Vamos a pedir que nos pete un poco acerca de toda la comida que ella prepara Buenas noches Doña Flori Buenas noches lindas Cuéntenos un poco de lo que están preparando aquí típicos Estamos preparando delicioso y churrasco Estamos preparando longanizas con guacamole Frigolitos volteados con carnita asada ¡Mmm que rico! Estamos preparando gallina con mole ¡ pane, mete una bomba! ¡Delicioso! Fue pequeña con mole ¡Estamos preparando enrolladitos con metros mole! ¡Ahhh! ¡Ahhh! FuiBut ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Si usted ya tramitó sus taxes o ya recibió su cheque de reembolso, entonces escuche lo que dice esta noche. Temporada de taxes y temporada de descuentos en Cien y Infos, su dealer amigo. Así que llame ya al 703-525-7441. Y le invito a que sintonice nuestro programa Tiz y Contigo todos los sábados a las 11 por una edición. Recógelas, recógelas, las páginas amarillas. Recógelas, recógelas, las páginas amarillas. Están por todos lados, en cien y en supermercados, son hasta el calendario con las latinas. Si estás buscando abogados, doctores o constructores, todos los profesionales para tus necesidades. Las páginas amarillas siempre gratis las tendrás. Todo lo que andas buscando, aquí tú lo encontrarás. Recógelas, recógelas, las páginas amarillas. Recógelas, recógelas, las páginas amarillas. La salud es lo más valioso que poseemos y no hay cómo comunicarse en su propio idioma. Pueden haber otras clínicas cerca de su casa, pero ninguna lo atenderá como nuestro equipo de profesionales médicos. Todo nuestro personal habla español. No solo lo escuchamos, sino le encontramos soluciones a todos sus problemas con nuestra experiencia y tecnología. A cargo del Dr. Jaime Camacho, en la Clínica Panamerican Internal Medicine, velamos por tu saludo. Usted está viendo Dizzy Contigo. Bueno y con tremenda orquesta, estamos iniciando el carnaval de Marcos de Naco. Este es un tremendo bailando, donde todo mundo grita candela. Así que acompáñenos en esta celebración, vamos a bailar un rato, vamos a conocer muchos sectores y vamos a divertirnos mucho. ¡Arriba Mazatenango! ¡Viva Mazatenango! ¡Viva Mazatenango! Es una noche muy especial, así que de antaño nuestro carnaval es maravilloso, donde se reciben apropias y extrañas en todo momento. Y nuestra gente es muy amigable, recibiendo a... ¡Que si es una mazata, ya no sé querer! ¡Ay, bueno! ¡Háganlo cuando hay! Bueno y nos encontramos aquí con Cristina Rodríguez Ella es la reina de Mazatenango Mucho gusto Cristina Hola que tal amigos televidentes de Univision Para mi es un honor recibirlos en mi bello municipio de Mazatenango Y desea platicarles un poco de lo que es el carnaval mazateco Cuéntanos un poco, ¿cómo se desarrolla esta actividad? Bueno el carnaval mazateco es muy alegórico Ya que bueno se han tenido varias candidatas Reinas de diferentes municipios, departamentos La más reciente se podría hablar de la de ayer Fue la reina nacional de la juventud Se fue el reinado para Chiqui Mula Y la verdad que muy felices de estar celebrando estos días Realmente este es un carnaval donde participan niños, jóvenes y adultos también Bueno y antes de preguntarte que este carnaval es internacional Ya que es muy mencionado a nivel nacional a toda Guatemala Y pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser guatemaltecos Y de estar celebrando nuestro 126 aniversario del carnaval mazateco Bueno y recuerde que estas imágenes son gracias a ti en DC por subirle al amigo Y a Univision Y con este baile regresamos a los estudios Adelante Alison Usted está viendo DC contigo Bueno Estefan y tú eres orgullosamente colombiana Así es Alejandro Y viene un artista de tu país, un compatriota tuyo muy famoso al área metropolitana de Washington Mañana domingo, ¿sabes quién es? No Juanes en concierto mañana domingo Que delicia, bueno yo tengo que estar ahí entonces porque no me lo puedo perder Y bueno que orgullo que está aquí en la capital de la nación Para traernos todo su repertorio musical Y la musiquita me encanta Bueno yo sé que la musiquita te encanta y tan pronto la escuchas te empiezas a bailar Y mañana si tienes un mal de amores el yerbatero llega al área metropolitana de Washington Juanes en concierto mañana Juanes en concierto mañana Juanes en concierto mañana Acabé de ocupar a la señora con maduras y de infiel, no se preocupe los canciones que también. Acabé de ocupar a la señora con maduras y de infiel, no se preocupe los canciones que también. Acabé de ocupar a la señora con maduras y de infiel, no se preocupe los canciones que también.